bienvenidos nuevamente aquí a su canal gama digital como muy bien sabemos los fabricantes chinos de smartphone están tomando cada vez más fuerza en el mercado latinoamericano tanto es así que ahora la marca vivo ha llegado a de manera oficial a un par de países latinos y hoy aquí te mostraré el teléfono de lo más reciente para que tengas una idea de cómo trabaja esta marca y así que no se diga más vamos con el vídeo como verás en esta ocasión estaré presentándote un terminal de gama media el vivo s7 el hermano menor del s7 este terminal tiene con una pantalla amoled de 6.44 pulgadas y una resolución full hd plus una pantalla de lo poco común en esta gama ya que la mayoría de esta gama suelen ser pantallas lcd y ps lo cual ya le da un punto a su favor entre comillas ya que éste se suele ver reflejado en el precio las dimensiones de este terminal son de 161 milímetros de alto por 74 milímetros de ancho y 7.73 milímetros de espesor un terminal con un tamaño de lo más normal en esta gama y su espesor delgado a mi gusto dándote así una sensación ligera y cómoda en el corazón de este terminal encontrarás un mediatek dimensity 720 un procesador que ya se ha visto en algunos terminales de huawei rey y el mismo opo cabe destacar que este procesador compite por un escalón de bajo que el snapdragon 765 teniendo así una potencia que no se quedará corta de acuerdo a la gama en que éste se encuentra este terminal viene en una única versión de 8 gigabytes de ram y 128 gigabytes de almacenamiento en las cámaras encontraremos que en la parte trasera cuenta con una lente principal de 64 megapíxeles 8 megapíxeles para el ultra gran angular y 2 megapíxeles para el efecto bokeh en esta ocasión este terminal no cuenta con un sensor macro que ya en la práctica no notarás mucho su ausencia ya que en mi opinión es un lente que suele pasar desapercibido en cuanto a batería este teléfono tiene una capacidad de 4100 miliamperes con una carga rápida de 33 watts una batería de lo más estándar en estos días tal vez aquí vivo debía haber implementado una batería más grande para así sacar más provecho a esa carga rápida de 33 watts en cuanto a sistema operativo éste viene con la versión de android 10 y su propia capa de personalización el funtouch os 10.5 en cuanto a conectividad este dispositivo viene con la ya tan aclamada red 5g además de contar con wifi 6 y bluetooth 5 además de tener en cuenta que no deja de lado el jack de 3.5 algo que se agradece y por último una conexión usb tipo c ya como última función a destacar cabe decir que este terminal posee un lector de huellas en pantalla gracias a su panel amoled el cual se lo permite hay que tener en cuenta que este terminal aún no sale de china pero se espera una salida global y así poder verlo en este lado del charco claro está que si tú no quieres esperar lo podrás conseguir en algunas tiendas chinas como aliexpress no te preocupes que la versión china viene con un idioma en español sólo tienes que verificar que las bandas sean compatibles en tu país y para terminar el precio de este dispositivo ronda por alrededor de los 490 dólares precio que se justifica por el panel amoled o tal vez no tú dime y cuéntamelo aquí abajo en la cajita de comentarios y no olvides darle like y suscribirte si te gustó este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo bye